El mundo Señorito Un maldito Un sollozo Mucha gente alarmada Que ha pasado Se pregunto Que ha pasado El mundo Una joven Que ha pasado El mundo Que ha pasado Va buscando Tu familia Unos liches Una nave Escucha El mundo Que la escuche A lo lejos Alguien grita Cristo 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 Dios Señorito ¡Prepárenme los pueblos de Dios! ¡Oye, Señor, mamá! ¡Prepárenme los pueblos de Dios! ¡Prepárenme los pueblos de Dios! ¡Prepárenme los pueblos de Dios! Mucha vez que se llamó, pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino. Y su cuerpo se llamó, alguien grita, alguien grita, pero escuche a lo lejos, Cristo vino, Cristo vino. Y su cuerpo se llamó, alguien grita, Dios vino. y cada día, cada día Señor enséyanos más de tu palabra